La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas informó que el número de migrantes indocumentados que llegaron a la Unión Europea de enero a septiembre de 2019 fue de 88.200, un 19% menos que en el mismo periodo de 2018. La baja en el número de llegadas de migrantes a territorio de la Unión Europea por las cuatro principales rutas migratorias se debe en especial a una menor presión migratoria en la ruta del Mediterráneo Central, la que va hacia Italia. La principal ruta que tomaron los migrantes en los primeros nueve meses de este año fue el Mediterráneo Oriental, que reportó un aumento de 22% respecto al mismo periodo del año anterior al registrar unos 50.600 migrantes, en especial por el aumento significativo de ingresos a través de las fronteras terrestres con Turquía. El número de migrantes que cruzaron el Mediterráneo Occidental para el periodo enero-septiembre de 2019 fue de 17.800, casi la mitad de la cifra del mismo periodo del año pasado. Las personas de África Subsahariana representaron el mayor número de migrantes detectados en esta ruta.